Y por tanto, lo que no tiene sentido es pensar que las entidades que a día de hoy operan, que han sido las que han hecho las cosas bien y han podido compensar los problemas derivados de la crisis, sean responsables de los errores y de la mala gestión que han tenido las entidades que han desaparecido. No es un único bolsillo la banca, sino que la banca, como tampoco es un único bolsillo cualquier sector, está compuesto de distintas entidades financieras y de nuevo hay que separar entre las que han tenido problemas que ya no están, o si están de nuevo, están bajo otra propiedad y bajo otros gestores y las que han sobrevivido a la crisis y al revés les ha costado lógicamente mucho dinero. Creo que eso es algo muy claro, muy cierto, pero no se lo recordamos suficientemente a la sociedad. Y a medio largo plazo creo que también hay que hacer un esfuerzo de poner en una agenda de consenso social y político temas de gran trascendencia, como ha sido históricamente la cuestión de las pensiones, la situación demográfica, el funcionamiento del Pacto de Toledo. Tenemos que seguir asegurándonos que se hacen las discusiones fuera de la vorágine de campañas electorales sobre temas tan importantes como este. Pensamos que hace falta diálogo con el respeto lógico al marco legal y que eso debe llevar en su momento, por muy difícil que parezca, a un gran acuerdo que sea positivo para Cataluña y para el conjunto de España. Eso es sin duda una tarea en la que todos estaríamos muy contentos de llegar, que efectivamente se puedan llegar a esa solución y, aunque sea difícil, seguimos confiando en la capacidad de las personas que tienen que hacerlo, que puedan llegar a ese diálogo y a esos acuerdos, como digo siempre, en el marco del respeto a la ley.